Esto es, esto es, esto es Metronoticias de Tamaulipas, Metronoticias de Tamaulipas, Metronoticias de Tamaulipas. ¡Cabeza de vaca! Siguiendo firmes, yo como lo voy a manifestar, las luchas en política como la vida misma que se pierden son aquellas que se abandonan. ¡Yo no tengo línea! Yo estoy dispuesto a abandonar esta lucha, seguiremos firmes, apoyando y respaldando al Partido de Acción Nacional, hasta que hayamos concretado la esperanza de muchos tamaulipas que se den el cambio y la alternancia en Tamaulipas. ¡Muchas gracias a todos mis seguidores para que apoyen también a Procuraduría de Tamaulipas! Yo creo que lejos de platicar con mis seguidores es un compromiso que tenemos toda la militancia del Partido de Acción Nacional a respaldar y a apoyar a todos los candidatos de mi partido. Trajo porra, diputado. Perdón, yo creo que es en todo el Estado, ¿no? Licenciado, ¿qué cargo le ofrecieron a nivel federal? Muchos han pasado eso en su momento. Ya lo tenemos. Pero es cuando ustedes no pueden ver huesos allá. Pero no han andado buscando, jamás han andado buscando huesos. Esto es Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas. Metronoticias de Tamaulipas.